¡Qué paja! Vamos a ver hoy chavales Vamos a hacer una tarea de las buenas de mecánica Vamos a cambiarle el disco del embrague al Focus de mi hermano Usareo es un diésel pero bueno, lo quiere seguir utilizando y se le ha jodido el embrague le empieza a patinar Entonces vamos a cambiarlo y ahora os vamos a explicar que empiezas primero, hay que cambiar ¡Atención al espectáculo! Para hacer esto lo primero es tener un buen sitio suerte que él en su casa tiene un garaje donde se puede hacer todo y lo que tenemos que hacer es desmontar lo primero obviamente las ruedas luego van las manguetas luego hay que sacar los palieres la caja de cambios que eso es lo más jodido de todo y bueno, pues luego ya cambiar la maza del embrague y el disco del embrague centrarlo y volver a montar todo entonces bueno, yo voy de camino para allá voy aquí con mi super ayudante ¿no le veis? porque está ahí escondido el jodido ¡Duncan! este es DUNCAN RACING podéis seguir en su canal de YouTube también tiene vídeos muy bolones que pasa él es el que me acompaña a estas cosas no le queda otra así que sufre y aguanta entonces yo voy de camino para allá para casa de mi hermano y a ver qué me encuentro porque cuando le he llamado esta mañana me ha dicho que no conseguía abrir el capó y eso va a hacer falta o sea, a ver qué encuentro ahora cuando llegue el problema es que los Focus de este año del 2006 tienen para abrir el capó una el sistema es con la llave la misma que la del contacto no como otros que tú tiras de la palanca pero sale y ya está no esto es con la llave y la pieza se le ha debido estropear o algo os ha desgastado el caso es que no la consigue abrir pero bueno vamos a ver yo me ha dicho que estaba intentándolo y a ver ahora cuando llegue que me encuentro ya os iremos con la yo para aquellos que no sepáis mucho de mecánica deciros que bueno el cambio de un embrague es laborioso más que difícil es laborioso lo único que ha sido realmente complicado es algún tornillo cabrón que seguro que lo hay se queda trancado entonces bueno pues va a ser difícil sacarlo pero bueno tenemos radial para cortar lo que haga falta y lo único explicaros también cómo funciona el embrague el embrague es un un disco de ferodo parecido pues como las pastillas de freno que cuando tú levantas el pie del embrague ese disco engrana con la caja de cambios y y el volante de motor y transmite el movimiento del motor a las a las ruedas entonces qué pasa que cuando ese disco se gasta no agarra no agarra empieza a patinar entonces tú cuando aceleras sobre todo se empieza a notar en quinta cuando tú aceleras de golpe el coche sube de revoluciones pero no no anda no tira entonces ahí es cuando ya hay que empezar a no acelerarle tan bruscamente te jode porque cuando quieres adelantar te deja bastante tirado y al cambiarlo pues nada se vuelve a recuperar ese agarre y y todo vuelve a funcionar perfectamente pero bueno lo conseguiremos no es el primero que cambio en este coche si en este coche nunca me he tirado debajo de él pero en el switch que tengo con con un amiguete para correr con mi amigo jesus el switch le hemos cambiado ya el embrague dos o tres veces y bueno he cambiado uno he cambiado esto más o menos hay dos tipos de embrague eso sí hay un embrague los que son bimasa y los que son monomasa en este caso el embrague va a ser monomasa no lo sé porque todavía no he abierto el motor pero según las características parece que va a ser monomasa eso es que el volante del motor no se cambia el dos bimasa se cambia el disco del embrague y el volante del motor nuestro compañero Duncan Racing está histérico porque está oliendo todo el campo sabe dónde va al cachondero y está ya que quiere salir a correr así que vamos a ver si llegamos ya y le podemos dar un poco de cañita yo llego y me encuentro que esto no está abierto pero sabemos cómo hacerlo le hacía falta la buena herramienta así que vamos a liarnos tras un largo rato no sé la hora que llevamos aquí hemos conseguido abrir el capó hemos desmontado medio coche el problema es esta pieza y esta no enganchaban bien y no soltaba esto debería de hacer así hace clac suelta y luego hacia acá lo abre pues eso no giraba este hijo de puta hijo de puta así que nada ahora vamos a seguir con el resto de tareas que es hacernos hueco ahí hacernos hueco aquí y ya os vamos contando aquí os dejo que nos vayáis viendo no 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 ¡Gracias! 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 A veces que ocurre se atasca este hierro esto no sale puta rótula y el error que comete mucha gente es que le da así y no, hay que darle aquí fijaos ¿ves? le das y sale, así no te cargas la rosca ni pareces un energúmeno ahora sigamos quitando la amortiguación hay otros coches que tienen aquí dos tornillos la mangueta sale, pero este la lleva integrada dentro de la propia mangueta entonces hay que desencajarla pero para eso primero hay que quitar antes la tiranta de la suspensión anda, anda esa sí que va a ser patina esa no la saca, ya te lo digo está hecho una mierda esta tiranta hay que hacer enambulamiento va a meterle un tornillazo un taladro y de la otra ¿qué ha sacado la tiranta? bueno, pues ya hemos conseguido sacar el palier ¿de los cojones? no sé qué tal veis por ahí, si veis algo ahí es donde debería de ir el palier que lo hemos conseguido sacar del todo aquí arriba hemos hecho hueco vamos a tener que quitar este soporte del motor y el erupto el erupto es que aquí todo el mundo bebe cerveza y este palier no lo hemos conseguido sacar y vamos a ver si sale la caja de cambio con el puesto porque no lo vamos a cargar si no entonces tenemos parte del trabajo ya hecho ahora seguimos antes también hay que quitar el motor de arranque va con un tornillo aquí otro aquí y otro aquí hay que tener cuidado con los cables y acordarse de dónde va cada uno ya está ya está a puntito de estar suelta en el fondo se ve la cabeza la cabeza es que la está quitando es que se está quitando se está apoyando el dolor de espalda y le he dicho tírate ahí abajo hay tachaco ya no queda nada ya no queda nada para sacarla y volver a liar la palda otra vez hemos conseguido sacar la caja de cambios hemos tenido que quitar alguna que otra pieza más no os hemos podido enseñar porque era muy complicado y ahora vamos a hacer el unboxing viene con su amortiguado su disco de embrague y supongo que debajo estará la maza que debajo estará el qué? la maza ahí está la maza la maza muy bien, muy bien todo el nuevecito listo para ser puesto voy a seguir con los piscos aquí fuera ya se ve el disco viejo mirad como están los remaches hechos mierda y el nuevo que están bastante viejos no sé si tan cerca esto voy a pillarlo y aquí se ve que aquí sí que está un poco arañado sin embargo esta está perfecta ¿ves estos dos? bueno y después de todo el día por fin hemos conseguido arreglar el puto coche bueno eso creemos todavía no lo hemos bajado ya volve a tener una pinta ahora está muy hot road super caballito un coche fantástico entonces ya solo queda bajarlo probarlo pero antes vamos a tomarnos unas cervecitas hemos cambiado el bombín hemos conseguido chapucear el bombín ahora en vez de con la llave es con la llave universal Philips o eso crees ay el mío ¿qué pasa bro? vamos tú eh se abre y se reabre a tope todo bien montadito no nos ha sobrado ni una puta pieza ah sí lo hemos aligerado de peso estamos en España había que correr un poquito y esto corre poco son 90 caballos así que nada luego os enseñamos haciendo unas ruedas bueno gente al final lo hemos conseguido prueba superada no sé si me podéis ver bien porque es súper tarde porque bueno nos hemos ido a celebrarlo un poco un par de cervecitas tampoco nada muy grave pero hemos conseguido que el coche funcione ha sido una pasada la verdad le hemos cambiado el embrague le hemos cambiado la tiranta de la suspensión le hemos arreglado la cerradura del capó le hemos hecho una buena apuesta a punto oye hemos rellenado la barbulina nueva lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien hemos conseguido hacer unas ruedillas con él no os he podido grabar las ruedillas lo siento no tenía batería en la cámara la tengo ahora aquí enchufada al coche pero bueno ha sido una prueba satisfactoria espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis pulsar ahí en me gusta seguir el canal si tenéis alguna sugerencia o pregunta no os olvidéis tampoco dejar los comentarios aunque sean críticas para decir oh tío te has currado tu primer vídeo que guapo pulgares arriba y prueba superada nos vemos en la siguiente tarea a ver que se me ocurre hacer la siguiente vez un saludo chicos gracias por seguirme gracias por ver que se me ocurre